Ya te olvidé Vuelve a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser fe Me arrapas y me tuviste entre tus luchas contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y dijiste que jamás podré olvidarte Que después irá a rodarte y a pedirte pésame Te dijiste exactamente en algún lado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después irá a rodarte y a pedirte pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Que después irá a rodarte y a pedirte pésame ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!